Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en Arco del León en Halloween para hacer memorias de locura. Que tenemos que hacer en este logro? Bueno tenemos que ir a hablar con un NPC que se encuentra justamente en la plaza Los logros de Halloween son bastante fáciles pero en concreto este logro abre otro logro que os lo mostraré al final del vídeo Aquí tenemos a la maestre se encuentra en la gran plaza como hemos dicho Vale Al hablar con ella nos llega un mensaje y nos aparece el logro Bien, pues este logro da al siguiente paso. Una vez que hemos recibido el mensaje nos aparece este. Ya podemos empezar a buscar dar.